Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenido de Hunter, Call of the Wild, estamos en Parque Fernando Vamos a seguir buscando a Cervicapra, ahí tenemos aquí, nos ha saludado el búfalo de agua Diciendo, está protea aquí chavales, venga vamos a saludarlo Ya sabía el cariño especial que me tienen los búfalos de agua a mí en este mapa Así que nada chicos, el intento número, ¿número qué? Esperad, lo tengo aquí apuntado Intento número 3 de Cervicapra El número 3 de Cervicapra, pues bueno, no sé quién me dijo que Cervicapra era sencillito Yo no lo veo tan sencillito, ¿vale? Escucha que luego me pongo a hablar y me trago mis palabras, tío, como me pasó con el zorro Que dije, buf, madre mía, voy a estar un montón de tiempo buscando al zorro rojo Vídeo exclusivo del legendario, tío, de zorro Pero bueno, eso fue un golpe de suerte y un poco inusual, ¿no? Para mí, en verdad Pero bueno, vamos a ver si tenemos la misma suerte con el Cervicapra Yo iba a decir Cervicapra, bueno, no estaría del todo mal decirlo, pero sí Vamos a buscarlo, let's go Venga, empezamos en el primer lago Porque la estamos buscando a la hora de beber Parecen calmadas todas Esa parece muy buena también, ¿eh? Buah, esa es muy buena ¡Eh, una albina! Bueno, es leucístico, creo, ¿eh? Buah, ¿qué hacemos, tío? ¿Pillamos ese pedazo rango 4? ¿O el albino leucístico? Prefiero este rango 4 primero, ¿vale? El albino podemos buscarlo después Pues una hembra Creo que es una hembra Es que no lo veo bien Es macho, es macho, es macho Lleva cuernos, es macho Que se le ve muy poco, tío Pero no es muy bueno, creo Bueno, va, en fin No quiero perder mucho más tiempo Llevamos el solo king Este me ha visto, el cabrón Ahí está, el tío ha caído A ver el albino, cómo sale corriendo Es que creo que es leucístico, ¿eh? A ver No le hemos dado bien, tío El solo king en movimiento ¿Qué tenemos por aquí, chicos? Buah, más cervicapras, tío No El macho, el macho ¿Dónde está el macho? Me van a atrompear todos Lo voy a morir Muerte por cervicapra, hembra Vale Venga, me voy a poner firme, tío Que me quedo chepado Al final de hacer así, tío Es que Coge toda mi concentración En este maldito juego, ¿sabes? Sobre todo cuando estoy apuntando Estoy buscando Me hace el cuello así Para acercarme más a la pantalla, tío En fin Son malas costumbres Que no recomiendo que cojáis vosotros tampoco, ¿eh? Las hembras, tío Son un mundo aparte, ¿eh? Te puedes poner al lado de ellas Abrazarlas, besarlas Bueno, bueno A ver, ¿dónde está mi cervicapra que hemos tirado, tío? No habrá caído el agua y me lo habrá llevado para allá Mientras daba la vuelta, ¿no? No, en el agua no ha podido caer Porque estaba muy Muy alejado de la orilla, tío ¿Dónde está mi cervicapra, tío? Me he pasado como 50 metros, ¿sabes? 132,20 Y este es 130,80 Este hijo de perra Se ha acercado un montón Al diamante Muchísimo Se ha acercado muchísimo al diamante Ay, bueno Es lo que toca, chicos Es lo que toca Bueno, pues aquí tenemos al Al lucístico, ¿vale? Me he tenido que poner al perro Para que me localizara la sangre, tío Porque no la veía Había tantísimas huellas de cervicapra por ahí mezcladas Que no... Se me ha hecho imposible Vaya Hacerle rastreo por mi cuenta Así que mira Voy a por el perro en un momento Vuelvo Lo mando a rastrear Y ya, pues de premio El perro ya se queda para el vídeo, ¿vale? Así que nada Uy, que me voy sin disecarlo Encima de todo, ¿vale? El tiro ha sido malo Pero bueno Es un macho leucístico ¿Vale? Entonces Lo disecamos Porque son pelajes muy raros Muy raros de ver, ¿no? El lucístico, el albino El melanítico Todo eso son pelajes muy raros El harinoso En algunos animales y tal Entonces Disecar los renta Pensaba que eran cervicapras, ¿sabes? ¿Sabes? Tampoco me gusta el soloquín Para disparar el movimiento rápido, tío A los ciervos, ¿sabes? Es un harinoso de mulo hembra, tío Para hacer la pareja con... Con el diamante del otro día, tío Qué bonita, chaval Al final dejo al perro siempre, ¿sabes? Me está dando suerte el perro, tío Hígado Vale, vale, vale Se ha salvado el disparo por eso Vale Harinoso de hembra, guau Qué bueno, tío O sea, hacer la parejita de... De pelajes mola mucho Sobre todo cuando el macho es muy bueno Como en mi caso Que es un diamantazo, ¿no? Pero... Bueno Empieza bien el vídeo, tío Un lucístico de macho De cervicapra y... Harinoso de mulo Hembra ¿Qué pasa? Te quedas a un baño Date un baño si quieres O me ayudas a buscar, ¿sabes? ¿Me ayudas a buscar cervicapras? Que están bebiendo Y de aquí a nace Pasar el tiempo de beber La verdad es que beben poco tiempo, ¿eh? Pero bueno Son manadas grandes, prácticamente O solos ¡Ay, no, proteid! Patos no No veas patos No, porque voy a ver Otro tres muy fácil Y me va a tocar cazarlo Y no apetece Mierda Tiendo patos ¡No! No, hay movimiento Solo king A 300 metros ¡No! Hay que hay un par allí, tío Que no me da ni cuenta A ver, ese que está quietecico Espérate Espérate, espérate A ver si puedo cazar a los dos de lejos, tío ¿El que se estaba acercando? No sé si, si, si Bueno, en fin Vamos a ver A ese no le doy Por alguna razón de la vida El cuello ha estado jugoso Hemos tocado un pulmón Me parece Le ha bajado la vida Un poquitín rápido Los dos están muertos Ahí en esa zona Me ha echado uno a correr Por aquí, eh ¿Habéis escuchado pasicos, tío? A ver, el perro En cuanto a nivel de rastreo Está al Al máximo No hemos dado mal Coño, antes hablo Antes fallo un tiro ¡Pon el culo! No sé si le dan el culo Pero bueno Venga, flecha Vamos a recoger a ese Y vamos a por ese Que también se habrá muerto Es lo bueno del perrico este, ¿vale? Que al hacerle sangre Pues Lo va oliendo Va ahí ¡Mmm! Que peste a sangre Bien, bien, bien Este perro Está a nivel 27 Con hacernos compañía Ya va subiendo a nivel poco a poco No hace falta estar todo el rato Mándonos la rastrear Entonces, bueno Que aproveche mientras pueda Porque para los siguientes vídeos No lo voy a usar He llegado antes que el perro Al 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 Intestino Vale, pues ha muerto rápido El primero Uy, ha faltado poquito, tío Muy poquito ha faltado Venga, siguiente lago Bueno, me están oliendo Seguramente Sí Sí A tomar por saco, tío Se parecía bueno Es que se me ha ido, ¿eh? No hay cojones a tocar un pulmón solo, tío Ya os digo que he oído disparar Cuando el animal está en esa perspectiva Luego pasa lo que pasa Que no toco nada Vital, nada A ver Así sí Así sí Hay una ahí decente, ¿no? Ah, mira Cuatro fácil A ver Nada, pues Me he llevado a dos Suficiente de momento No sé en plan de Exterminar a la manada completa Carne, estómago Bueno Venga, siguiente Vamos, perrito Ah, está aquí, está aquí, está aquí No hace falta, no hace falta A ver para dónde va Va, si es que este ha caído en En tres segundos, tío Tocas un pulmón Tres segundos y cae Nada, estos son bonitos, pero Necesitamos algo mejor, tío Se me escapan siempre los cebicapras, tío No sé cómo lo hago Y cuando estoy cerquita, más o menos Me echan a correr, tío ¿Eh? ¿Tú de dónde vienes? A ver Buas Anda, que haces algo, perro Ponte en medio Al igual que se pone en medio conmigo A ver, si tengo los 300, tú Me avisa Me avisa de que algo viene para nosotros, ¿eh? ¿Te has dado cuenta, tío? ¿Cómo ladra? Se pone... Y gruñe Los dos tiros ha sido malos, tú Hostia, que me muero A ver, recarga Hostia, me va a venir toda la tropa Socio Tipo, hola, chaval ¿Qué va? Entenderlo desde el principio que he dicho, ¿no? De que me tienen un cariño muy especial Pues ya lo estáis entendiendo Me rodean como si fueran lobos, tío Madre mía El perro hace un poco de bodyblock He de reconocerlo Como me peguen ¡Yos! 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 Vale Nada, gente Siempre tenemos que tener alguna pelea Con los búfalos pestosos Muérete ya, hostia Se me imagina que justo Me da con... La cornamenta se me clave en el pecho y muero Cuando cae de lado Madre mía Esto es una locura, tío A ver ¿Cuántos búfalos? Uf, voy a escuchar otro ¿Cuántos búfalos he golpeado? ¿Han sido? Cuatro Vale, mira Los dos que hemos recogido Y esos dos Vale, vale, vale Es que ha habido uno Este ha sido Míralo Hemos dado los dos pulmones O sea, dos disparos Uno en cada pulmón ¿Sabes? Nada, está curioso Que pase esto de vez en cuando, tío Pero es que te pilla tranquilo Y te rajan, eh Este le hemos pegado Un disparo a pulmón Y nos hemos olvidado ¿De dónde vienen Estos santísimos búfalos? Para que salgan de la nada Y me ataquen O sea, es que ¿Qué mierda he hecho yo, tío? A ver, a lo mejor me huelen Y dicen Vamos a por él Pero vamos, no tiene sentido, tío Está el perro en medio No me voy a dejar dispararle A ver Alerta 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 me está Estaba solito, tío Bueno Algo es algo, eh Algo es algo, tío Estoy descansando Para rebobinar un poquitín el tiempo Y además Quiero esperar también A la hora a la que comen Que es de 2 a Ahora te lo tengo que apuntar En boli De 2 a 5 de la tarde, tío Comiendo me interesa Porque La vez anterior Creo que lo busqué comiendo Y estaban en manada Me interesa Me interesa que estén en manada Porque Cada manada Puede contener Entre 2 y 5 machos Entonces Como ya he cazado bastantes En las manadas Es posible que alguno sea bueno, tío No sé ¿Eh? Uf, advertencia, tío Y ese ya me ha pillado A no ser que lo vea por aquí Y le pegamos un canelo Ese ya me ha pillado Me voy a poner riflemano Por si acaso Mira dónde está Alerta Oh Y se ha escuchado un Cierro Axis también También a un peso máximo, ¿sabes? Hemos pillado aquí De sorpresa Está bien Yo qué sé Mira, le hemos tocado el corazón Estaba bien Buen tiro Estaba al lado, tío Porque no va a fallarlo Vale, están aquí ¿Veis cómo me confundo a veces Con el perro, tío? Y encima me están oliendo ¡Dios! Qué mala suerte, tío ¿Hay más? Había más, ¿eh? Aparte, los que me han oído Ahora mismo Había más Nos he escuchado a mi derecha, tío Mi olor Bueno, creo que ya han pasado todos, ¿no? Pero Quiero ver los machos No parecen buenos, la verdad Hostia, venga Siempre me tiene que dar Uno de gratis, tío Te ha quedado parado Eres víctima Se ha escuchado uno por mi izquierda también ¿Habéis entrado en bucle? Decidme que sí Tomate a todo No, no, no Mejor no nos aprovechamos de los bug ¿Tú qué? ¿Quieres morir? Un pulmón ha tocado, ¿eh? Porque está cayendo todo rápido, tío Vale Corazón, doble pulmón Siguiente Bueno, intestinos y tal Igual Bla, bla, bla Bla, bla, bla Ahí se ha quedado un macho, ¿eh? Vamos a por él, tío Voy a recargar el... Ah, no, está recargado ya Vale, vale, vale Hola, ¿estás ahí? Cuatro fácil ¿Qué tal y qué cual? Ah, toma por culo Me encanta, tío Vale Pues Llevamos unos cuantos solos, tío El diamante se está resistiendo bastante, ¿eh? A ver Manadas ¿Cuántas he visto? Unas tres, ¿no? Tendría que buscar más Pero sin repetir zona Atento Siempre están atentos, tío A ver el cuello ¿Qué tal lo tienes? A ver ¿Te paras un momento, por favor? ¿Viajando a dónde, tío? Bueno, más que el segundo Ha tocado pulmoncillo O algo de eso, ¿no? ¿Qué macho? No, no tiene ni una, ¿eh? Vértiga a la torácica Y perona izquierda No le hemos dado a ningún sitio Madre mía ¿Estás solo, en serio? ¿Huyendo, tío? El puto aire De los cojones Abajo había otro, fuck Abajo había muchos Todo macho Hay aquí, ¿no? Está mal No está nada mal Uno pone Bueno Uno no ha sido Ya os digo yo que no Porque había unos cuantos Pues nada, gente La verdad Que para este video Estoy yendo más lento De lo normal Mira, mira, mira Mira ese Si lo vemos desde aquí Ay, sigue dando ese bug, tío Hay un momento del juego En el que si te agachas Mientras cambias de arma Se buguea Y el arma desaparece Y no te deja cambiar nada En la pata Y en nada Muy bien Vale, esto es una hembra Vámonos de aquí Ole, mira Otro leucístico, tío Pero esta vez es hembra Uf, se parecía muy bueno, tío Parecía muy bueno este Pues nada Nos lo quedamos Es que es bueno Me refiero Pero además El leucístico Me da igual En la hembra Ya lo tenemos No sé lo que eres Pero te dan por culo Un mítico Ah, por culo Mítico A ver Te dan por culo, mítico Ahí Ahí está ¿Y otra? Toma ¿Y otra? Toma ¿Te imaginas que era diamante? Bueno Escúchame Le hace daño, ¿eh? La flechica verde Ah, le cuesta que se muera, ¿no? Porque son muy duros, pero Porque me ha atacado un búfalo A mí por No sé, tío Le sale los cojones Atacar al búfalo ¿De dónde sale? Ni idea, tío Venía corriendo de allí Yo creo que están programados, tío Detectan al personaje cerca Vale, ese se muere, bien Y la verdad es que es especial Mira, la verdad es que es especial Que se vaya Que vaya por ahí, tío Le hemos rozado Guau, mira Qué vida de su diferencia Entre una cornamente y otra 123,80 Mira, mira, mira Qué raro Ahora no lo voy a guardar Porque, sinceramente Por muy raro que sea esto A mí no me gusta Entonces, ¿para qué voy a guardar algo Que a mí no me gusta, no? A ver, le tiramos pegó un tirito Se ha desangrado aquí Machos siguen quedando, ¿eh? Uy, qué susto tomado Hostia, está grande, ¿eh? Habremos tocado un pulmón Eh, se ha quedado pillado Con el agua Tío Si se queda el agua Hay que esperarlo aquí, ¿vale? Vamos a ver Eh, 107,70 Nada No queda en el agua Así tampoco, ok Y es muy desagradecido Yo con lo buena gente que soy Que los mato rápido Ellos se me esconden Bueno, en fin Me hay que recoger a ese Y he hecho un vistazo por allí Porque seguramente Los veremos volver Me llega el diamante este Y me cago para adentro, tío Se acerca un montón, ¿eh? Hostia, mira lo que acabo de hacer Hay que no se ocurra Meterse en el agua, tío Flecha Estás tonto Bueno, estás tonta Siempre olvido que es hembra Bingo, chaval Vamos Este va a dar diamante Sí o sí Melanítico, melanítico Ese es melanítico Hembra melanítica O diamante A ver Yo creo que está claro Y la otra es hembra Vamos, chaval Venga, tío Si es que en este lago Aquí En la región de Junto al lago Pues bueno Pilla justo Es que este lago pilla tres regiones Entonces La zona de junto al lago ¿Vale? En este lago En la zona de junto al lago Junto al lago Que eso es normal Madre mía Este no es troll, ¿eh? Este no es troll, chaval Si el diamante está en 132,20 Y de mínima Este tiene 131 O sea, la probabilidad Ahora mismo es Muy, muy alta, tío ¿Sería yo un desgraciado extremo? Si este animal me diese oro Ahora mismo Venga, va Vamos, chicos A ver si estos quieren Sí, sí ¡Wala! Todos a la vez han reaccionado El perrico Siéntate Que vienen Siéntate que vienen Mira la cantidad de machos Que hay aquí, tío Madre mía Vienes aquí Empiezas Pum, 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 pum Da igual Aunque los mates por matar Con un 300 Bla, 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 bla Luego vienes Se tiene que pasar la versión de aquí Bueno, no No renta mucho Cazar En el mismo sitio Es decir Si cazas Muchísimo en un sitio Te puedes cargar los hábitats cercanos O algo de eso Tengo entendido Se ha puesto perfecto Se ha puesto perfecto Se ha puesto perfecto Vamos ¡Vamos! Ese también regalo Es más regalo Por aquí Ya está me cae sin balas ¿Habéis visto este? Este, el búfalo también Adiós Adiós chavales Madre mía El búfalo se ha parado Ah, no Digo, se da la vuelta y me pega el explicote, ¿eh? Este puede dar diamante también A ver, mira la puntuación que llegaba a 139 A ver, a ver, a ver Tres hornos Meh Podría ser 139 Que eso es diamantazo Este De 131 A 140 y no sé qué Este tiene que dar diamante, gente Aquí tenemos un melanítico de la hembra Corazón No lo tengo en melanítico yo de De bicapra, ¿eh? Qué bonito, tío Venga, primero este Y aquí dejamos el vídeo, chicos Madre mía Señor Cepicapra A ver si puedo chafar la hierba aquí para la foto Sí Vale 3, 2, 1 Dios Dios Desecamos rápido Madre mía, por fin, tío Qué asco, tío Qué asco De verdad lo tenía Atragantado Porque no me gusta buscar Cepicapra No me gusta mucho ahora Antes, pues sí Estaba motivado Para empezar el diamante de este Pero es que le he cogido asco ahora A ver, la simetría Simétrico Simétrico Es simétrico perfecto, gente Lo dicen los números Lo dicen los números, no yo Es simétrico perfecto Pues ya está Buas Qué bonito, tío Piazos Buas Voy a hacer una fotito así Un momento Vale Me sirve Pues nada, gente Dejamos por aquí La verdad que me voy muy contento Esta zona Lo que pasa es que se juntan Creo que tres grupos Vale A ver si consigo localizar los habitats Ay, pues no los tengo, tío Como suelo disparar Me voy a por ellos, tal Olvido siempre cogerlos Pero bueno Las zonas moradas Aquí suele haber un grupito Aquí otro Y aquí otro Pero sin abusar mucho Vale, antes hablo Antes aparten por aquí Pero a mí ahora mismo No me interesa seguir Buscando Cepicapra Porque hemos terminado Vale Someteré una votación Pero no voy a decir cuál En este vídeo Porque tengo que pensarlo Lo dejaré en un comentario fijado mío Vale Así que lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado De darle un buen like Y hasta la próxima Adiós